Sentado en majestad, reinando tú estás Tu gracia puedo ver, me acerco a tus pies Tu amor y tu bondad, mi vida sostendrá Mis manos alzaré, a ti me rendiré Hoy para siempre quiero conocerte Muéstrame tu gloria, más de ti Deseo tu presencia, ante ti me rindo Quiero estar contigo, más de ti Quiero a ti Por pruebas pasaré, más en tu amor persistiré Tú has estado en mi lugar, en ti puedo confiar Hoy para siempre quiero conocerte Muéstrame tu gloria, más de ti Deseo tu presencia, ante ti me rindo Quiero estar contigo, más de ti Oh, 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 oh Te buscaré, te buscaré Guíame a ti, te entrego mi corazón Mi corazón Te seguiré, por siempre yo te buscaré Te buscaré Guíame a ti, te entrego mi corazón Mi corazón Hoy y para siempre, quiero conocerte Muéstame tu gloria, amarme en ti Deseo tu presencia, antes de ti me río Quiero estar conmigo, amarme en ti Quiero estar conmigo, amarme en ti Quiero estar conmigo, amarme en ti Quiero estar conmigo, amarme en ti